Pero fa, share una regalia a la señora de aniversario en la propia boda A ver, le he comprado a uno, me he parado en una tienda y le he comprado varios juguetes así veraniegos Sí Pero sabes por qué mucho, porque vienen Estefi y Alex, vienen unos amigos a... Ah, amigo Es que son como con velcro, ¿no? Para tirar desde lejos ¿Queda? A ver, ponlo ahí, pero ¿cómo se cuelga? Ah, bueno, habrá que poner... A ver, tira, habrá que ponerlo bien Está un poco... Pero porque está así, pero luego ya lo estiraremos A ver, tira desde lejos Fatal Regular Muy bien A ver, yo Pero es que está mal puesto, así no nos puede salir bien Hay que ponerlo bien pegadito en la pared ¿Y con qué? A ver, te voy a tirar esta Ah, es que necesitaba un gancho Un clavito, claro Ah, ya sé dónde A lo mejor aquí fuera hay, ¿no? No, aquí hay A ver Ah, mejor será por clavos Ahí hay varios En el de abajo, ¿eh, Hugo? Para que no sea más fácil No ¿No? Bueno A ver Si quitas la lámpara tan feucha Oye, que es de pilitrini, no digas que es feucha La verdad es la verdad No, más que nada que nos damos unos... Yo me he dado ya como tres golpes Eso habrá que plancharlo, Hugo A ver Así ¿Y la otra? ¿Por qué no se enganchan? Vamos a ver Claro, es que si no caen por la parte del velcro Igual no Es todo como complicado, ¿no? Con la lámpara Ah, podemos hacer como con el billar Que rebote en la lámpara En la línea Déjame tirar una Que tengo unas ganancias Oye, yo nunca tiro A ver Chicos, por favor Pero ¿por qué es todo tan desastre? ¡Eh! Es que tienes que darle con la parte del velcro, Hugo Hay que aprender a tirar Y cuanto más suave se tira, más se engancha ¿Queda esta? No lo sé ¿Comento? ¡Joder, tío! No se dice joder ¿Cómo se dice? ¡Joder! O Jodorowsky Oye Pues si agarra el velcro Aunque la tires fuerte, sirve Te he comprado esto Para jugar ahí fuera Con tus amigos Y te he comprado esto Que a mí es lo que más me mola, Hugo Esto pesa Ah, este bañador A ver Mira Mola Es chulo, ¿no? Hugo huele todo Y huele muy bien Y esto, chicos Que muchos vais a saber lo que es Hugo todavía no lo sabe ¿Cómo es lo que pesa? Pero porque tienen agua Escribidnos Si sabéis lo que es Y cuántos años tenéis Yo tengo 46 Y sé lo que es Hugo Tiene 11 Y no sabía lo que es No sabía Se llama petanca ¿Pero por qué tienen agua? Ah, te tengo que enseñar a jugar Seguro, Hugo, que hay algún vídeo en YouTube Sí, sí Se pone la pelota cerca de eso Sí Tienes que como acercarte a la pequeñita Tampoco te creas tú que me sé yo muy bien las reglas Un momento, pero... Pero luego jugamos, ¿no? Sí, pero ¿por qué tienen agua? Explota, ¿no? No, tienen agua para que pesen Si no tuvieran agua se iban rodando hasta con el viento Pues haber comprado de metal No había Mira, está mola, que es blandita No de esas tipo ping pong Pues vamos a jugar a todo, ¿no? Chicos, nos hemos venido aquí A una librería que nos encanta Que se llama La Central Que está en Callao Y que tiene toda la sección esta de agendas Que a mí me chifla Chifla Que luego no las uso mucho, la verdad Pero yo me las tengo que comprar Bolsas estilo marina Para hacer un regalo a la señora De aniversario en la propia boda Trotromestiche elegante y a la moda A brisca maredi, whisky con soda La macchina più moderna, la cocina Non es la aspiradora Es la más romántica No es la lavadora Porque eres la batidora Chicos, estamos por ópera Debe haber ahora mismo cuarenta y pico grados Venimos de la calle de la bola Que está por aquí por ópera Es una... Puede haber cuarenta y cinco grados ahora mismo Mira, están dando Carmen La ópera de Carmen Aquí estudiamos Antonio y yo En el Teatro Real Aquí dentro estaba la escuela Arte Dramático Que luego la pasaron a otro sitio Y ahora es un teatrazo real El Teatro Real de Madrid Donde se hacen óperas Y espectáculos grandes Conciertos Y nada, yo me siento súper turista en Madrid Ahora vamos a ir a ver a mi madre y a mi padre un ratito Pero vamos a aflatanados Del calorón que hace Voy aquí detrás del punto y la I Y ahí está El Palacio Oriente Para los que no sois de España Ni de Madrid ¿Por qué se llama el Palacio Oriente, Antonio? El Palacio Oriente Ya, pero ¿Por qué? No lo sabemos Ponérnoslo en comentarios Mirad que tienda más chula De artículos de ballet Mirad que tutú Yo hice ballet clásico muchos años Mira Aquí venderán todo tipo de zapatillas Y tutús Y mallots Y toda medida Y aquí trabajan varios amigos míos En el Teatro Real Y esta zona de Madrid Pues Es como la Una zona central Casco antiguo Súper chula Y ahí hay un hombre que Está subiendo No sé por qué En una grúa ¡Wow! ¡Qué calor, chicos! De verdad Lo sabéis Lo sabéis Los que vivís en Madrid O estéis en Madrid de vacaciones Sabéis el calor que estamos pasando Tengo unas ganas de irme al norte A Asturias A Galicia A algún lado ¡Ay, mira qué camiseta más graciosa! Como las cochas que hacían mis tías Bueno Pues nada Vamos a por nuestro coche Que lo hemos dejado aquí debajo Ah, y ahí estaba La segunda escuela de Dramat Y con la plaza de Ramales Ahí enfrente Vengo de jugar a la petanca Con Manila y Mar Que están ahí fuera La petanca es un juego Bastante rollo Pero es tan bonito De verlo Que Te lo pasas bien Y ahí están Marina y Mar Les vamos a espiar, chicos Jugando a las palas Como si estuvieran en la playa Ya veréis Jugos tan Madrid Y aquí están Marina y Mar A ver si les ven Ahí están Jugando a las palas Y yo Me voy a bañar Me voy a bañar Porque no puedo más Chicos Hace mucho calor Mucho, mucho, mucho Mucho calor ¿Quién de vosotros conoce ese juego? ¿A que no todos? Los jovencitos no lo conocen Los muy, muy, muy jovencitos La vida es un manicomio La vida es un manicomio Tenemos todas las persianas bajaditas del calorón que hace Chicos Ah, os tengo que contar una cosa Esperad Que es que está todo oscuro Para que no entren los grados centígrados Os tengo que contar Que Ya tengo editorial para mi libro Y aquí está mi libro Estoy escribiéndolo Ya tengo editorial Chicos, ya os hablaré de ella Y de cuándo lo vamos a sacar Sabéis que calor Me voy a bañar Me voy a bañar Aquí llevo toda la mañana Toda la mañana escribiendo Me he bebido Todo ese agua Todo ese agua Y no puedo más No me extraña que en los países que haga calor Solo quieran estar tumbados No me extraña Y con el ventilador No me extraña Esta funda era de cuando yo era pequeña ¿Qué me decís? Aquí es súper bonita Mucho más que esta Bueno chicos Ahora me voy a dar un baño Porque no puedo más Pero os quería contar Que por fin tengo una editorial Para el libro Que escribí hace tiempo Que lo escribí en Chile Por cierto Los que no hayáis visto Los vídeos que yo grabé en Chile Con mi padre Grabando una peli allí Pues buscarlos Olga y Antoine Chile Ponéis Y os salen los vídeos Y nada Yo escribí aquel libro Y la verdad Que lo había dejado como parado Y ahora que ya Tenemos una editorial maravillosa Que por cierto Ya os contaré Sobre esta editorial Pues me he puesto a repasarlo Y me queda mucho trabajito O sea Admiración total por los escritores Qué profesión Qué soledad Y qué indecisión Menos mal que yo tengo a Antonio Que me va a echar un cable Se va leyendo los capitulillos Que yo voy limpiando Pero me queda todavía mucho trabajo El libro está acabado Pero me toca Yo creo que es casi el mismo trabajo Bueno, no, no Es mucho más difícil escribirlo Que luego retocarlo Pero sí Estoy retocando Y me queda bastante Así que nada Mi idea es Porque va a ir con fotos de Antonio Y nuestra idea sería Publicarlo para antes de Navidad Porque así es un regalo chulo Que os podéis hacer a vosotros mismos Pero bueno Va a salir con un precio muy económico Y nada Seguro que os va a encantar Lo que pasa Que me queda mucho trabajito Me he dado cuenta Llevo tres días Un poco encerrada Retocando y limpiando Y me he dado cuenta Que Joder Que yo me cría que estaba Y que no Que le falta mucho trabajito Pero bueno Eso es lo bueno de las cosas Poder retocarlas Si pudiéramos retocar nuestra vida ¿No? De lo que ya hemos hecho Y bueno La podemos retocar Las vidas las vamos retocando Según nos vamos haciendo mayor A veces para peor Y otras veces para mucho mejor Pues nada chicos Me voy a hacer un café con leche y hielo Y me voy a dar un baño en la piscina A ver si se animan Marina y Mat Este agua además está A mí es que me gusta el agua Que no esté fría Yo esta gente que dice Ah que caldo Digo Pues a mí me gusta caldo Hace tanto calor Que si estuviera fría A mí me refresca el agua templada ¿Entendéis? Bueno chicos Que me han encantado los comentarios Del vídeo anterior Todos poniéndome Es que me encanta Poníais Claro que sí El verano a veces es un poco muermo Me encanta ver este tipo de vídeos Porque me identifico a tope Y ya no me veo yo tan raro Tan rara Y nada más chicos Tengo muchas ganas de grabar con Hugo Pero es verdad que Hugo está Un poquito más a su aire Y desde luego Nosotros nunca jamás Le vamos a obligar a grabar Que salga cuando él quiera Y lo que a él le apetezca Así que mientras tanto Nos vamos grabando nosotros Os vamos contando Que es de nuestra vidilla Yo me quiero ir Seguramente me voy a ir Con mi amiga Esther Y con su niña y con Hugo Nos vamos a ir unos días A Gandía A la playita Iba a decir Allí a refrescar un poco Pero allí hace el mismo El mismo calor que aquí Pero bueno Y luego pues a ver Si a final de mes Hacemos algo Pero bueno Tampoco Tampoco Tenemos derecho a hacer mucho Porque nos hemos pegado Tres años en California Chicos Entonces es como que Tenemos que estar ahora Un poquito parados en Madrid Y nada Que me voy a bañar Que no puedo más A ver si esto Yo creo que Marina y Matt Ya están En el agua Efectivamente Ahí están bañándose Me voy con ellos De sujeta a velas No, no, Miquel No, yo le tiro Venga Muy bien ¿No puede contigo? Sí, venga Sí, venga A ver Qué desastre Por favor Hacerlo bien Ay, me picó un bicho Venga, mamá Espira Yo estoy grabando Todo el rato Increíble Estírate Manos arriba Hay una tarta ahí Increíble Está Olga grabando ¿Qué es esto? Con un jugador Y una portería Yo quiero un alfajor Un alfajor Ay, qué rico Estos son los más ricos Ya, eso está buenísimo Pero con un poquito De chocolatito Este, este Yo quiero este No, eso no me gusta nada La crema no me gusta Tampoco Pero es un chocolate Esa tarta es un agobio No me digáis que no hay El pobre Spiderman Pero Matt ha encontrado Ese bollo Que no lo entendemos ¿Pero qué es eso? Es un bollo cerdo ¿Cómo se dice bollo? Es bollo Es a big cake Es una tarta de cerdo Es a big cake ¿Alguien entiende esa tarta? Ese pastelillo Voy a preguntarte ¿Qué significa? Aquí donde nos veis Salimos de merendar Pero está lleno De jugadores de fútbol Vamos a verlos, chicos No está Hugo Qué pena Me tenéis que decir Quién es cada uno ¿Quién es ese, Antonio? Mira todos los niños Vienen corriendo, corriendo ¿Pero quién es ese? Antonio le da vergüenza Pues ese es ¿O qué? Ese es Koke A mí estas cosas No me dan ninguna vergüenza ¿Koke? No sabemos bien quién es Yo Pero debe ser Alguien importante Koke Pero no Koke Maya, ¿eh? Koke Antonio se ríe de mí Porque me voy a grabar Oye, no me pite Que estoy aquí viendo A un futbolista ¿Y Koke? ¿Es muy conocido? ¿Y el hijo de Koke Ha hecho el campamento Con Hugo aquí? Ah El hijo de seis años Es súper jovencito Este Koke Claro, es que todos los jugadores ¿Sabes quién es Koke? Koke, es él, ¿no? ¿Es el hijo de Koke? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí La macchina Y la batidora Porque soy el suelo Porque soy el suelo Marco, vení aquí.